¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terragente y en este caso vamos a hablar sobre cómo conseguir cartas, comodines, fragmentos... En definitiva, recompensas más rápido y de mejor calidad. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, en esta ocasión, gente, quiero decir que estoy con una cuenta secundaria porque me va a ser mucho más sencillo para explicar esta progresión inicial para todos aquellos, sobre todo, que estáis empezando ahora con la release del juego. Decir que en el vídeo voy a comentar cosas básicas, que seguro que muchos, la mayoría de vosotros ya sabéis, y otras cosas no tan básicas, más avanzadas, que no entiendo por qué no se están contando ni se están mostrando en otros sitios y que probablemente algunos de vosotros desconoceréis. Como, por ejemplo, puede ser el hecho de obtener recompensas mejoradas que nos da pie a obtener campeones en cápsulas, cajas y lugares donde no deberían dar este tipo de recompensas, pero podemos acceder a ellas. Gracias a esta probabilidad que también mostraré a lo largo del vídeo. Vale, gente, supongamos que acabamos de empezar. Nuestro primer paso sería, sí o sí, venir al prólogo y completar todo esto. Aparte de porque vamos a conocer todas las mecánicas del juego, ¿vale? Yo tengo completadas en esta cuenta, por ejemplo, las mecánicas antiguas de la Open Beta y aquí me salen iluminadas las mecánicas nuevas. Pues, como ya digo, aparte de conocer todas estas nuevas mecánicas, que luego nos va a venir muy bien para farmear en los siguientes pasos, obtendremos recompensas de experiencia con la que iremos llenando una región virtual, ¿vale? Lo que sería la región del prólogo, que nos va a ir otorgando más cápsulas con más recompensas. Y una vez tengamos terminado el prólogo, tendremos esos Starter Deck, ¿vale? Los mazos iniciales, con los cuales podremos pasar a farmear las siguientes regiones. Así que, paso número uno, gente, muy importante completar el prólogo para sacar todas las recompensas de aquí, los mazos iniciales y la experiencia que nos da, que nos va a permitir avanzar en esa región de prólogo. Paso número dos, gente, vamos con las recompensas de inicio, ¿vale? Esto lo tenemos implementado para la primera semana del juego. Aquí vamos a obtener una cápsula básica, deciros ya que las cápsulas básicas siempre contienen cartas raras y comunes, pero como ya veremos después, no siempre tiene por qué ser así, ya que podemos recibir mejoras en base a unos porcentajes. El segundo día tendríamos ficha de expedición, un cofre, paquete esencial, que tenemos aquí, pues ya cartas más caras e interesantes, gente. Cápsula de campeones, muy importante, porque dentro tenemos tres cartas raras, una épica y un campeón, así que, ojito, un cofre y un nuevo mazo, ¿vale? Que podremos sumar a nuestra colección de mazos iniciales. Y en cuanto logueemos el séptimo día, pues tendremos dos copias de ASE, totalmente gratis, gente, y es un nuevo mazo generado de forma automática con el paquete de cartas que viene aquí, que son ocho cartas, más las cartas que teníamos de los Starter Deck. Llegados a este punto, digamos que esto es lo básico, esto es lo que vamos a obtener simplemente por entrar al juego, aquí tampoco tiene mucho más misterio. Vamos a donde realmente vienen las recompensas importantes, gente, que sería en la pestaña de botín, ¿vale? La pestaña de botín tenemos diferentes regiones en las cuales vamos a poder ir avanzando, por ejemplo, de poner aguas estancadas, que la tengo a cero en esta cuenta, y vamos a ir desbloqueando diferentes cosas. ¿Cómo vamos a ir rellenando estas recompensas para desbloquearlas? Pues podemos mirar aquí, en el menú de selección de región, la experiencia que nos requiere subir al siguiente nivel, ¿vale? En este caso estamos en aguas estancadas, estamos a nivel cero, 250 de experiencia, gente, solamente para desbloquear la primera recompensa, que sería ese comodín raro. Por lo tanto, con experiencia vamos a ir rellenando estas regiones y desbloqueando estas recompensas. ¿Cómo conseguimos, lo primero de todo, esta experiencia? Pues bien, la podemos conseguir mediante partidas. Ojo y atención al dato, gente, porque es muy importante, que pueden ser de PvP, es decir, versus jugador, ¿vale? Si nos metemos aquí y jugamos o bien partidas... ¡Madre mía! Ahí el buen rango de esta cuenta. Bueno, lo que estaba diciendo, gente, clasificatorias son normales, ¿vale? Partidas PvP. Lo único que necesitamos, que sean contra otro jugador, nos van a dar 200 de experiencia, ¿vale? Las victorias. En cambio, si nos vamos a expediciones, ¿vale? Las partidas que vayamos aquí ganando, nos van a dar 100 de experiencia. Y en cambio, si jugamos contra la IA, también muy importante, gente, porque las primeras 10 victorias, desde la victoria 1 hasta la victoria número 10, nos darán 100 de experiencia. Y a partir de la victoria número 11, ganaremos tan solo 50 de experiencia. Por lo tanto, la forma mejor, más óptima y más rápida de ganar experiencia, gente, siempre va a ser partidas PvP, que como ya digo, no tienen por qué ser clasificatorias. Pueden ser normales, porque a efectos de experiencia va a ser exactamente la misma. Segunda fuente de ganar experiencia, gente, serían las misiones diarias, ¿vale? Ya digo que hace meses que no entro a esta cuenta, por lo tanto, tengo muchas misiones acumuladas. Tenemos misiones de 1000 de experiencia, como estáis viendo, y tenemos misiones de 1500 de experiencia. Además, aquí abajo, también en este menú, podéis ver esta bonificación de la primera victoria de PvP, que nos daría experiencia adicional. Tengamos en cuenta que las primeras victorias del día son las que más experiencia nos van a dar, ¿vale? Por lo tanto, imaginaos que ganamos una partida de PvP, ya serían 200 de experiencia, más el bonificador ya tendríamos 600 de experiencia, y, por ejemplo, completamos esta, que es tremendamente fácil, que es robar cartas, podemos hacernos un mazo adre de gente, que sea para completar las misiones, de robar cartas. Estaríamos diciendo que en una partida hemos conseguido 2100, ¿vale? Vamos a ser algo más realistas, nos lleva dos partidas la de robar las 40 cartas. Bueno, en cualquier caso, estaríamos hablando de que prácticamente nos hemos sacado 3000 de experiencia en las primeras dos partidas del día. Si, por lo que sea, nos tocan misiones que, o bien, pensamos que no vamos a completar nunca, o no nos gustan porque da poca experiencia, y nos la queremos jugar a sacar algo más tocho, ¿vale? Tenemos esta opción de aquí arriba, que son las tiradas, nos van dando una cada 24 horas, y la misión que no nos interese la podemos descartar y rolear por una nueva. En su lugar, aparecerá otra misión, que una de dos, o puede ser relativamente sencilla de completar con los mazos que estamos jugando, o nos la podemos jugar buscando esa de 1500, que, como ya digo, es bastante más rara que salga. Vale, estamos en el punto, gente, en el que ya sabemos cómo obtener la experiencia, sabemos que de partidas PvP es lo mejor, también tenemos esa fuente de expediciones, partidas IA, y sobre todo las misiones diarias, que es una al día. Ahora necesitamos saber la mejor forma de invertir esa experiencia para sacar la mayor cantidad de recompensas posibles. Para esto tenemos que volver nuevamente a Botín, ¿vale? Y desde la release, gente, si os dais cuenta, en todas las regiones tenemos este brillo verde, y es que quiere decir que en todas las regiones tenemos un bosteo, una bonificación de 50% de experiencia adicional, hasta el nivel 12 de la región, y diréis, bueno, yo, pues muy fácil, muy fácil, cojo una región, la región que me gusta, y la subo hasta nivel 12, ¿vale? Podría ser una alternativa, gente, pero yo os voy a dar otra que creo que os va a ayudar más para poder montar esos mazos bachet, para poder jugar clasificatorias desde el primer día, o sea, solo con unas pocas horas de juego. Por ejemplo, me voy a ir a Freljord, que me gusta muchísimo, aquí tenemos todas las recompensas por obtener, y como veis aquí a la derecha nos dice más 50% de experiencia para ponerse al día en esta región. ¿Qué recomiendo yo, gente? Entre que es muy fácil subir los primeros niveles y tenemos este 50%, que subamos las regiones siempre en múltiplos de 4. ¿Por qué en múltiplos de 4? Porque es donde tenemos las recompensas interesantes a nivel de comodines y de cartas, ¿vale? Pongamos en el caso de Freljord, si subimos 1, 2, 3, 4, estaríamos en la cápsula salvaje. Cápsula salvaje, gente, siempre viene llena de comodines, en este caso van a ser comodines raros y comunes, que, ojito, pueden ser mejorados. Y nos van a venir muy bien para montar esos mazos iniciales, de hecho tenéis varios en el canal, si queréis echarle un vistazo a ese vídeo que subí de mejores mazos competitivos para farmear en un día, que son solo 5.000 fragmentos, que ya digo, es relativamente sencillo de obtener. Entre las cartas que vamos sacando, los comodines y los propios fragmentos, pues sería una opción muy recomendable, gente, que simplemente jugando un par de partidillas, lleguemos hasta este nivel 4, si completamos la misión diaria, obviamente nos podemos ir más allá, recogemos esos comodines y nos vamos a otra región, y volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Esta sería la primera alternativa que os doy, que es levear las regiones con los niveles de 4 en 4 hasta la cápsula salvaje. Con esto vamos a poder montar esos mazos iniciales que son muy competitivos y juegan sin necesidad de utilizar campeones, ¿vale? Ya digo que al pedir tan poquita experiencia por nivel, va a ser muy rápido, gente, y vamos a tener muchas cartas para poder empezar a montar esos mazos ya competitivos, no tan básicos, con todo ese busteo de comodines raros y comunes, que por cierto son muy útiles, gente, los comodines son mucho mejores que las cartas, porque nos dejan elegir la carta que queramos del juego y tenemos mucha más flexibilidad a la hora de crear mazos o barajas. El siguiente paso, la siguiente alternativa, sería subir las regiones hasta nivel 8. En caso de que no queramos hacer un mazo bache de los que van jugando sin campeones o no queramos utilizar los campeones que nos han dado en los mazos iniciales, tenemos la opción de farmear las regiones hasta nivel 8. El proceso sería el mismo, solo que en lugar de cambiar cuando hemos llegado a la cápsula salvaje, aguantaríamos del nivel 4 también al nivel 8 y obtendríamos cápsulas de campeones. Tened en cuenta que las cápsulas de campeones nos van a dar campeones de la región en la que estamos farmeando. Pero tenemos una pequeña probabilidad de que el campeón que viene dentro se convierta en un comodín. Esto lo voy a explicar ahora a continuación, por lo tanto con esos comodines tendríamos también bastante flexibilidad a la hora de crear barajas. Y si os dais cuenta, a partir del nivel 8 el patrón otra vez se repite, saltaríamos 4 niveles y de repente nos encontramos otra vez cápsula salvaje repleta de comodines raros y comunes. Repetimos el patrón y tenemos otra vez 4 niveles después en el 16 nuevamente una cápsula de campeones. Y ya sería el final de la región gente cuando obtendríamos el comodín de campeón. Pero para nada recomiendo que os centréis en una región, vais a desperdiciar muchísimo tiempo, muchísima experiencia y perder esa opción de aprovechar el 50% que tenemos en todas las regiones, ¿vale? De sacar ya no solo más rápido las recompensas, sino más cantidad de recompensas aprovechando todas esas cápsulas salvajes que tenemos en los niveles iniciales que nos pueden ir dando buenos comodines. Resumen de dos segundos gente, mi recomendación personal, subir todas las regiones hasta el nivel 4, si no tenemos claro qué campeones son los que queremos. Y después seguir subiendo todas las regiones al nivel 8 y después seguir subiendo todas las regiones al nivel 12. En cuyo caso tengamos muy claro el mazo que queremos jugar, vamos a hacer lo mismo, pero en las regiones que componen el mazo. Por ejemplo, yo quiero jugar un mazo de Freljord con islas, pues lo que voy a hacer es me voy a ir a Freljord, voy a subir Freljord directamente hasta el nivel 8, ¿vale? Para obtener esa cápsula de campeones y luego voy a hacer exactamente lo mismo con la región de Islas de las Sombras, ¿vale? Iríamos hasta este nivel 8 donde tendríamos la recompensa de cápsulas de campeones que en este caso pues ya la tengo desbloqueada. Volviendo a las recompensas y aquí una de las cosas que veo que no se comenta en ningún sitio y que mucha gente desconoce. Por ejemplo, este comodín raro, gente, se puede convertir perfectamente en un comodín épico, por lo tanto tendríamos ahí opción de desbloquear una carta muy tocha que nos va a venir muy bien en los primeros días. ¿Qué porcentaje tenemos de que esto ocurra? Pues vamos a meter por aquí una tablita que os dejaré en el vídeo, ¿vale? Que me parece muy interesante y que creo que mucha gente desconoce. En primer lugar, todos los cofres, gente, es lo que tiene más probabilidad de mejorarse, ¿vale? Cualquier cofre, cualquier cofre, y esto afecta a todas las vías en las que podemos ganar estos cofres, o bien botines de loguear al día, o bien la caja semanal, que luego hablaremos de ella, que es donde vamos a sacar muchas recompensas, o bien los botines de región. cualquier cofre tiene un 20% de mejorarse en un cofre superior, ¿vale? Y a su vez, ¿vale? Ese cofre superior tiene un 20% de mejorarse en otro, por lo que en ocasiones todas estas mejoras que estamos viendo en esta pantalla van a poder dar dos saltos. Ya digo que es muy difícil, por ejemplo, pasar de algo de rareza raro a campeón, pero puede suceder. Las cápsulas tienen por la contra un 5% de convertirse en cápsulas salvajes. Ya sabemos que las cápsulas salvajes, a diferencia de las cápsulas normales, están repletas de comodines. Por lo tanto, esto es una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir, porque en lugar de darnos algo random, que tal vez nosotros no nos interese y no vamos a jugar nunca, nos daría esa cápsula salvajes con comodines que podemos cambiar por las cartas que nosotros queramos. Las cápsulas normales tienen un 10% de convertirse en cápsulas épicas. Las cápsulas épicas, a su vez, tienen un 10% también de convertirse en cápsulas de campeones, gente. Por lo tanto, si volvemos rápidamente a las regiones, ¿vale, gente? Nos encontramos esa cápsula épica a nivel 10, por eso muy recomendable una vez que hemos subido las regiones que nos interesan hasta el nivel 8. Seguir también el tramo hasta el nivel 12, porque tenemos esta cápsula épica en todas las regiones, que podría, ¿por qué no?, convertirse en una cápsula de campeón. Cuantas más regiones desbloqueemos estas cápsulas, más probabilidades tenemos de que se mejoren también a un nivel superior. Todas las cartas comunes, gente rara, épicas, tienen también un 10% de probabilidades de convertirse en un comodín de la misma rareza. A su vez, los campeones también tienen un 5% de convertirse en un comodín de campeón. Como ya digo, muy útil. Si estamos farmeando una región en la que no nos interesan los campeones de ahí porque pensamos que no los vamos a jugar, pues tenemos ese 5% de que se puedan transformar siempre en un comodín para gastarlos en otros campeones. A su vez, cualquier carta que obtengamos, gente común, rara, lo que sea, tenemos un 10% de que aumente su rareza. Esto es lo que estaba comentando, ¿vale? De cara a esas cartas épicas que podemos obtener como campeones y también las cartas salvajes que serían los comodines tienen un 10% de convertirse en una rareza superior. Por lo tanto, si lo que estamos buscando son campeones, tenemos que tener también muchísimo en el punto de mira todos aquellos lugares donde vamos a obtener recompensas épicas o bien cápsulas o bien cartas épicas sueltas porque tenemos ese porcentaje de mejora que puede terminar en darnos un campeón temprano lo cual sería muy útil para completar esos mazos de forma más rápida. Volviendo a hilar con el principio, gente, todas estas recompensas las vamos a ir obteniendo y farmeando con la experiencia de las partidas de PvP o expediciones. En el caso de que estemos farmeando expediciones, comentar que también podemos sacar aquí más experiencia y más recompensas. Podemos entrar con esa fichita que obtendremos de forma semanal en la caja semanal si hemos llegado al nivel que es muy sencillo, simplemente jugando un par de partidas a la semana lo tendremos o también podremos entrar con fragmentos. Vamos a ver rápidamente las recompensas de expediciones para que veáis que sí que tiene sentido jugar aquí y también es otro lugar de farmear porque de paso que vamos sacando experiencia en las regiones principales pues tenemos estas recompensas finales de expedición. Estamos viendo en la imagen que os pondré por aquí que el precio de entrada son 2000 fragmentos como ya he comentado también se puede entrar con 200 monedas o la fichita de expediciones que nos dan una por cierto al terminar el prólogo y luego otra que obtendremos en la caja semanal. Si entramos y se nos da fatal, simplemente por entrar nos darán una cápsula épica así que ya merece la pena porque tengamos en cuenta lo que acabamos de mencionar de que todas las épicas pueden tener esa probabilidad de mejorarse en campeones. Además, por cada victoria que tengamos dentro de la expedición irá aumentando nuestra recompensa siendo siempre pues una cápsula épica seguida de una cantidad de fragmentos que será superior siempre cuantas más victorias tengamos así como más comodines. Y lo mismo que ocurría con las cápsulas épicas pues ocurre con los comodines, ¿no? contamos con esa probabilidad de mejora. Podemos obtener estas recompensas gente hasta tres veces a la semana, ¿vale? Nos lo dice aquí, cada semana podemos participar en tres expediciones que nos recompensarán con al menos la cápsula épica y todo lo que hemos visto en la lista. Es un buen formato para conocer y empezar a jugar con esas cartas que todavía no tenemos, saber todas las mecánicas en partidas algo más competitivas y así prepararnos de cara a las clasificatorias. Además, podemos seguir entrando a partir de la tercera expedición y aunque no tenemos esas recompensas, gente, podemos farmear experiencia, ¿de acuerdo? Es otra fuente a la que podemos entrar de forma totalmente gratuita y pues son 1.500 si conseguimos hacernos con las siete victorias. 1.500 de experiencia pues que nos vendría muy bien para seguir rellenando recompensas. Pero como ya digo, lo normal y lo que haremos la mayoría será jugar una expedición a la semana. No os preocupéis si perdéis la primera porque cada una de ellas cuenta de dos intentos así que es relativamente sencillo sacar buenas recompensas y merece muchísimo la pena. Y por último, gente, que no me he olvidado toda la experiencia que vayamos obteniendo o bien de partidas normales o bien completando las misiones o bien de las expediciones toda esa experiencia la vamos a ir acumulando en la caja semanal caja que se sellará todos los martes de madrugada creo que en Latinoamérica se llama esto bóveda puede ser gente, corregidme. Por lo que tenemos una semana entera para llegar tan lejos como podamos en esta caja semanal ya que dependiendo de los niveles que vayamos subiendo pues tendremos mejores recompensas como siempre os dejaré aquí una imagen, ¿vale? La ficha de expedición como ya he comentado la han puesto relativamente fácil de obtener ahora simplemente con un nivel 2 gente así que nada que juguemos un par de partidas completemos alguna misión tendremos esa cajita veis que al principio pues tenemos esos cofres más cutrillos, ¿no? luego ya tenemos de plata luego ya tenemos de oro a nivel 5 muy interesante porque se añade una carta de campeón y a nivel 10 esa carta de campeón se cambia por un comodín de campeón da igual a qué nivel nos quedemos por ejemplo si nos quedamos gente a nivel 10 que yo creo que es una buena progresión semanal tened en cuenta que como ya he mencionado y he mostrado en la imagen anterior tenemos un 20% de que estos cofres cada uno de ellos se pueda mejorar en el tier superior si por lo que sea jugamos muchísimo que obviamente si lo que queremos es conseguir cuantas más cartas mejor es lo más recomendable jugar mucho porque ya habéis visto que jugando muchas partidas esto se traduce en mucha experiencia por lo tanto muchas recompensas de botín de región y por lo tanto también podemos progresar más en la caja semanal que antiguamente se terminaba en nivel 13 pero ahora podemos seguir subiéndola a nivel 14 15 16 17 creo que el cap está en nivel 20 y cada nivel extra que metamos de caja nos va a recompensar con una cápsula que lleva 3 raras y 2 comunes en este caso gente me he puesto a abrir la caja semanal que tenía pendiente y como veis tenía esos cofres de basura de madera por así decirlo que no dan pie a recompensas y se me ha mejorado como estábamos hablando ese 20% de probabilidades que teníamos el cofre central de acuerdo ha subido 2 tiers ese cofre del centro por lo tanto muy importante gente abrir todas las cajas que podamos de todas las fuentes tanto las recompensas de inicio semanales como las regiones porque cuantas más cosas desbloqueemos más probabilidades tendremos de obtener algo mejorado con todo lo comentado en el vídeo gente que no quiero resultar demasiado pesado creo que os habréis dado cuenta que en tan solo unas horas de juego pues podemos obtener esos mazos de 5000 fragmentos y empezar a jugar competitivo y con el farmeo de toda la semana podemos tirar directamente a por algún mazo que nos llame mucho la atención de tier S por lo que estamos en un juego gente en el que se pueden farmear y obtener las cartas relativamente sencillos o sea un mazo tier S a la semana creo que es algo muy óptimo y muy alcanzable por último gente os quiero dejar alguna perlita aquí al final por si alguno de vosotros pues desconoce esto vamos a comprarnos algún campeón que no tengamos por ejemplo Timo mismamente vale no tenemos comodines para pillarlo vamos a pillarlo con fragmentos y bueno pues ya que tenemos también aquí al lado vamos a pillar también a Fizz vale desbloqueamos también a Fizz por lo tanto acabamos de comprar dos campeones y supongamos que nos dejamos aquí montado pues este mazo de Timo Fizz vale que no sabemos realmente si vamos a jugar vamos a meter así un par de cartas random y le ponemos de nombre pues mazo mazo random por supuesto vale nos dejamos creado el mazo nos hemos gastado nuestros recursos en obtener esos campeones y por lo que sea pasan los días no hemos utilizado el mazo no hemos jugado con el mazo por lo tanto las cartas que las componen si que las hemos comprado pero no las hemos llegado a gastar podemos venir perfectamente a tienda nos iríamos a compra vale y aquí podemos obtener un reembolso de las cartas que hemos comprado lo he hecho en este caso para mostraros el ejemplo con los campeones pero se puede hacer perfectamente con cartas comunes épicas raras siempre y cuando ojo no hayamos jugado con ellas vale por lo tanto mirad me he gastado todos los fragmentos en esos campeones por el motivo que sea no los he jugado le damos a reembolsar tenemos ahí 200 nos debería de meter 3000 ya tenemos los 3200 y reembolsamos también a Timo vale y recuperamos esos 6000 fragmentos que habíamos gastado pues en esos campeones que pensábamos que nos molaba el mazo y vamos a jugar pero hemos encontrado un mazo que nos llama más y al final no hemos dado salida así que pues tenemos esa opción de recuperarlo y muy importante porque esto aunque se quede aquí guardado varios días mientras no los hayamos tocado no hayamos echado ninguna partida con ellos los podemos recuperar gente así que echadle un vistazo a la tienda a compra a reembolso por si tenéis alguna carta que igual os podéis llevar a alguna sorpresa si no la vais a utilizar pues son recursos extra por lo demás espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra lo siento gente si se ha hecho el vídeo muy pesado si ha sido muy cansino he querido tocar todos los puntos que he considerado importantes hacer una guía bastante completa que considero que básicas ya hay bastantes por ahí cualquier otra cosa que me queráis pedir sugerir o comentar pues como siempre pues aquí abajo en la cajita de comentarios evidentemente y también os invito a que me sigáis en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv así como en mi Twitter arroba yugo games con tres y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós